Es la primera vez en mi vida, yo es que seré que no estoy muy relacionado, que veo cristal en la puerta de la entrada. ¿Sabes por qué? Porque al final, una vez que entramos ya a la vivienda, nosotros ya tenemos una zona cerrada y ya dentro está la casa. ¿Por qué no vamos a poner cristal? En este, has utilizado el papel por dentro. Es increíble, ha quedado chulísimo, me gusta mucho. Sí, por meterle un toque, ¿verdad? Es textil, cuando lo tocas. Un brazo extensible para, si tú estás viendo la tele allí, estás viendo la tele del otro lado, que se pueda girar. Simplemente dejamos aquí la tele, no es un estorbo para nada. Esta es una puerta elevable, tiene triple acristalamiento. ¿Qué tal mi familia de cocinólogos y de cocinólogas? Como puedes ver, tengo a mi lado, yo en Telebusca. Lo que quiere decir que hoy estás en un programazo especial, en el que vamos a ver todos los secretos que esconde esta casa. ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Oye, gracias por invitarnos a ver esta maravillosa impresión. Gracias a vosotros por venir. La verdad que siempre que venís, intentamos hacer proyectos diferentes, proyectos que llamen la atención. Creo que cada vez son más la gente que nos ve y nos relaciona, cosa que a mí me encanta, un verdadero placer. Y hoy os hemos traído aquí, a que veáis esta joya. Además, en esta vista, Dani, que se ve muy guay, cómo es el antes y cómo es el después, ¿verdad? Son casas pareadas. Estamos en el centro de Burgos, una zona como bastante conocida aquí, la barria de Hiera. ¿Por qué eso? Porque era un barrio muy humilde, con casas muy normalitas y tal, y que las van arreglando, van haciendo casoplones. Pero sí que hemos intentado que esto siga teniendo la misma esencia que tenía antes, dándole el toque moderno y ciertas pinceladas de Mujón te lo busca. Yo ya he tenido la oportunidad de verla por dentro, solo faltaba, ¿verdad? Y lo primero que, la primera sensación que me he llevado es que es como muy hogareña, ¿no? Te respira con los materiales que hay dentro. Es pequeña, pero se puede transitar por dentro, por esos pasadizos que has dejado. ¿Sabes qué me ha molado, Dani? Que estas casas, es una casa muy, porque cuando presentamos proyectos la gente dice, Juan, pero es que yo no tengo esa casa y tal. Esta casa es muy para todo el mundo. Es una casa de escasos, lo que tenía antes era como 80 metros o 70 metros y hemos ampliado otros 30 y pico. Se va a 110, al final 120 metros cuadrados. Porque se ve claramente, viendo la casa de al lado, que es exactamente igual, este tejado que se ha ganado por la cara de aquí, porque por la cara de allí ya estaba, por lo tanto se ha ganado ahí un espacio que es como una zona de salón, una zona de salón, una zona de salón chulísima. Súper protegido y ya te digo, no puedes tocar mucha estructura para hacer este avance. Hemos tenido que hacer un proyecto de arquitectura, etc, etc. Pero yo creo que hemos guardado la esencia de antes, que para mí era fundamental. Oye, de la cocina, me encanta la campana que hemos decidido para este proyecto. Qué guay, ya hablábamos antes que eso ha sido mérito vuestro. Ha sido todo de CJR. Nada, la verdad que me dejo aconsejar mucho por Estela, por ti, por las chicas y estoy encantado. La campana me sorprendió mucho. Oye, si habéis visto algún programa de los que hemos hecho juntos, ya sabéis que todos estos programas especiales que hacemos con John Te lo Busca, que por aquí debajo tenéis su perfil de Instagram, arroba John Te lo Busca, donde retransmiten riguroso directo cada día dónde está y cómo son las obras. Ya sabéis que hay un montón de novedades, un montón de conceptos que podéis aplicar a vuestra pequeña, gran o mediana reforma y que creo que este programa os va a encantar. Así que ni os mováis porque vamos a ir viendo paso a paso toda esta casa de John Te lo Busca. Bueno, John, llegamos a la entrada de la casa. Ya, lo primero que veo, explícame. Es la primera vez en mi vida, yo es que seré que no estoy muy relacionado, que veo cristal en la puerta de la entrada. Pues ¿sabes por qué? Porque al final, una vez que entramos ya a la vivienda, nosotros ya tenemos una zona cerrada y ya dentro está la casa. ¿Por qué no vamos a poner cristal? Esta zona quizás se me quedaba un poco oscura y tenemos el cristal de la cocina, que luego lo vemos bien, y el cristal de la entrada. Realmente, hoy porque es un día nublado en Burgos, pero cuando hace un poco solete, entra una luz súper agradable de mañana y me apetecía. Y creo que las luces es importante. Igual que nada más llegar, Dani, una pequeña baldita. Un pequeño recibidor es vital, sí, sí. Para dejar las cosas. Marca de la casa, marca de la casa. Y bueno, sin más, es una cosa muy sencillita, que muchas veces decimos, ¿dónde dejamos las cosas nada más entrar? Pues yo creo que es fundamental. Y sí, dime. No, te iba a decir que cuando entras, este tono blanco tuyo, este es el 9003. Muy nórdico, ¿eh? Muy nórdico, que es lo que yo te decía. Luego hablaremos del suelo. Pero me llama la atención que normalmente haces puertas y armarios como en el mismo acabado. Y aquí estoy viendo que has querido como camuflar los armarios. Pues ¿sabes qué pasa? Que es que yo creo que a esta casa la pegaba algo de madera. Tenía que ser algo, un rollo, pues que es una casita pequeña, tal, tiene que tener ciertos toques. Tenía solamente dos puertas en roble abajo y me interesaba que fueran roble. Un roble natural tiene como, la gente que nos preguntáis, oye, ¿cómo es este roble y tal? A mí no me gusta el roble natural como tal, sino que le tiñe un poco con un pequeño matiz blanco a las puertas y le hace aún así más cálido. Pero me parecía demasiado, en tan poco espacio, estamos hablando, Dani, que vamos a tener en esta lo que había antiguamente, eran 42, de 42 a 45 metros de planta. Meter roble en todo me agobiaba demasiado. Y metimos el mismo 9003 lacado en armarios. Aquí atrás es donde está toda la hidrotermia. Lo tenemos tapado con escobero y demás y tal. Aprovechamos todos los huecos y le metemos ahí arriba unas plantitas y demás. Un pequeño abierto porque, claro, la escalera te deja perspectiva cuando subes y lo ves. Pero has visto cómo hemos cambiado la escalera. La escalera, una escalera totalmente de hierro. Va redondeada un poco así. No he querido poner las pisas de madera, que también lo pensamos en un primer momento. ¿Para qué? Para que no me agobiara tanto porque al ser tan reducidos los espacios me parecía demasiada cosa. Y la hemos dejado simplemente en los 8 milímetros de hierro, que creo que queda guay, con una barandilla sin más. Está muy chula. Aquí abajo hay una pequeña habitación, un dormitorio, que no lo vamos a enseñar porque es una pequeña habitación. Sirve también de esta zona. Puede servir de despacho, pero esta, en muchas de tus reformas, en muchas de tus obras, vemos que debajo de la escalera, en tu casa lo tienes así. Hay un despacho. Es un pequeño despacho. Esta es una zona que queda muy bonita con un aparador, pero que se puede aprovechar para eso. Sí, sí, sí. Aquí nos lo hemos saltado porque luego lo veremos qué despacho hemos montado en la parte de arriba. Aquí las personas que viven aquí trabajan en casa, con lo cual en esa habitación de allá es la que están trabajando ahora mismo y la otra, o sea, para que veáis, esta casa es muy vivible. Tanto que ya están viviendo aquí. Y de aquí ya pasaríamos a la zona del salón. Todo esto donde estamos ahora mismo. Esto era la calle. Claro. Lo hemos visto en la toma de atrás. Claro, y todo lo que dejamos atrás, Dani, en ese pequeño espacio donde está la escalera y tal, es donde dividimos toda la parte de abajo. Me gusta porque accedes ahí a todos los lados en un periquete. Y algo que está chulo, que veremos también ahora más adelante, es que la cocina tiene dos entradas. Comunica desde ese lado y comunica desde este lado. Por lo tanto, puedes salir como a la zona de jardín, zona de office, o puedes salir directo por la escalera. Luego vemos todo sin tríngulis, pero me gusta en este avance cómo se ha compuesto esta zona. Mira, Dani, este es el avance que te digo yo que me gustaba que fuera muy natural. La madera natural que vamos a ver en el techo, cómo aquí una pequeña hornacina, seguimos con el mismo roble que tenemos en las puertas y tal. Vamos metiendo pequeños detallitos que se vean que está puesto todo con un sentido. En este has utilizado el papel por dentro. Es increíble, ha quedado chulísimo. Me gusta mucho. Sí, por meterle un toque, ¿verdad? Es textil cuando lo tocas. Sí, todos los papeles, Dani, sabéis que tengo obsesión porque los papeles… Consejo para los papeles. Sí, a mí me gusta que tengan cuerpo, que cuando lo toquéis sea como un lino, como algo que tenga cierta textura. Y me gustan. No me gustan esos papeles que les tocas y me hacen un plastiquito. Parecen peores. Parecen, no lo son. Parecen, parecen. Es solamente una cuestión de gustos. Luego no hay percibirseis todo, pero bien. Y estos estantes, esto sí que es marca de la casa, ¿no? Sí. Estante con luz, roble igual, roble igual o con el resto. Siempre lo sueles combinar, ¿no? Es algo natural. Sí, al final siempre nos venimos a los tres colores, ¿no? Al blanco, la carpintería que tengamos, que en este caso hemos elegido el roble, y hemos metido aquí también un poquito de casmir, que no es casmir, es como un gris que luego veremos en la cocina, que es el que nos aconsejaste y yo creo que no hemos podido acertar mejor. Es un gris nube y le queda muy chulo. Otra cosa que me gusta mucho, de verdad, son las plaquetas grandes. Esto es un chollo para ponerlo, ¿no? Para instalar esto siempre es un recao. Bueno, tienes que tener... Es un recao, sí, señor. Tienes que tener la infraestructura, lógicamente. Pero claro, ver estas plaquetas tan grandes, en esta zona ver seis plaquetas... Y nosotras, porque no somos de la casa, pero venir aquí descalzo, Dani, con estas cacho plaquetas, apenas en junta, con su aerotermia, con suelo radiante y tal, ya ves el calorcete que hace, ¿eh? Sí, está fantástico. Y la verdad que nos gusta, nos gusta que toda la casa, si te das cuenta, en el largo son cuatro plaquetas, cinco plaquetas y no ves tanta junta, tanta junta, que muchas veces nos da la sensación de pequeñez. Esto hace como que visualmente, aparte que sea mucho más agradable, como que nos da como con más amplitud. También dices, se está aquí caliente, se está aquí a gusto. Imagínate que ahora, que hubiéramos tiempo, prendemos la chimenea y nos sentamos tú y yo aquí a filosofar sobre las obras y las cocinas mientras estamos viendo el foguito. Un buen vino. Un buen vino y da igual si hace un día nublado o no, pero aquí se tiene que estar en la gloria. Pues a mí me gusta mucho que en zonas donde las casitas son así y tal, meterle una pequeña zona de chimenea. A estos burgos, la chimenea la utilizamos como siete, ocho meses al año, ¿no? Y ya no solamente el calor, que no hace falta por la aerotermia y por el suelo radiante y tal, sino por el buen rollo que desprende, ¿verdad? Y luego te estarás preguntando, Dani, esto, aquí hemos puesto un brazo extensible para, si tú estás viendo la tele allí, estás viendo la tele del otro lado, que se pueda girar y simplemente dejamos aquí la tele, no es un estorbo para nada, nos vamos y siempre queda la tele recogida detrás con los cables por detrás y demás. Claro, supongo que has tenido que jugar con los fondos porque la chimenea traerá un tubo especial para salir a cubierta, que pasa por la madera, que no pasa el calor, bla, 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 bla. Pero todo eso no quería tenerlo visto. ¿Por qué? Porque quería que la tele me pasara por delante. Esto era complicado de amoblar. Es un avance que realmente es una L totalmente como de cristal para ver todo el espacio que tenemos alrededor, pero eso que nos impide sitios para dejar la televisión, un aparador, tal, claro. Y aquí nos hemos comido la bola, pero bueno, hemos hecho ahí como pequeños huecos para que esto quede bien. La chimenea tiene varias rejillas de ventilación, supongo que también aireará, sacará un poco de calor, etcétera, etcétera. Veía las puertas y te decía antes de que empezáramos a grabar, son parecidas a las de la Casa Rural, John te lo busca, de la piscina, ¿no? Yo decía, son parecidas, pero ¿tú qué me has dicho? No, esta es una puerta elevable, tiene triple acristalamiento. ¿Por qué, Dani? Yo no era mucho del triple acristalamiento porque creo que con el doble es más que suficiente, pero fíjate el peso que tiene esta hoja y cómo va muy suave. Y cómo cierra, mira. Cuando hago así... Ahí baja. ¿Qué sistema es? Es elevable. Esto lleva unas ruedecitas abajo que cuando tú giras, levanta con las ruedas todo el peso del cristal y de la hoja y hace que tú con un dedo la muevas solo. Hemos puesto también control solar, gas argón, bajo emisivo, o sea, tenemos que poner todo, ¿por qué? Porque estamos muy expuestos tanto al sol como al frío y lo que tenemos es que aislarlo muy, 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 muy bien para que luego no tengamos problemas con sus stores también, que por tema de luminosidad tú puedas bajar los stores y se acabó. Es increíble la privacidad que tiene la finca. Estando aquí en mitad como de una semi urbanización, miras alrededor, apenas hay ventanas, apenas hay zona para poder aprovechar el jardín y casi tiene más parcela afuera que lo que es la planta de la casa. Es increíble. Es que encima no te dejan edificar más de lo que hemos podido edificar. Ellos tienen un cómputo de parcela que no puedes hacer más, pero eso sí que nos hace. Y ahora, porque venís, que todavía no están plantados todos los pinos y demás que va a ir alrededor, y al fondo un pequeño huerto que también va a tener su cosa, sí, sí, sí. Remata esta zona a este pequeño lugar de office, ¿no? Una mesita que veo que también es accesible para poder estar aquí. Pero que sales directamente de la cocina, súper cómodo. Pero en verano sales de la cocina también a la zona de allá donde va a haber un tondito, una mesa con sus sillas, tal. Yo creo que la casa es súper disfrutona, de verdad, Dani. Súper disfrutona. ¿Chiquita? Sí, pero muy agradable. Quiero resaltar un detalle. Está aquí arriba, en el perfil de la iluminación. Yo no utilizo mucho estos perfiles, estos carriles de superficie, no hay que complicarse. Y quiero que os fijéis cómo está alimentada la lámpara. La lámpara no tiene un punto de luz extra. La lámpara recoge la corriente del mismo propio carril donde está en el resto. Para que veamos lo versátiles que son estos carriles. Que se puede colocar una pequeña lámpara, se puede colgar dos lámparas laterales, se puede poner un LED, se puede hacer incinerar cosas. En Zahara, en la fresquita, arriba pusimos altavoz. O sea, es como un foco que es un altavoz y queda como súper mimetizado en el carril. O sea, a mí parece una cosa que es de locos. Es de locos, me encanta. Me gusta y queda muy bien en negro. Pero ¿sabes qué? Yo he venido hasta aquí a ver a mi amigo John. Yo he venido hasta aquí a ver la obra. Pero lo que no puedo esperar más es enseñaros la cocina tan chula que hemos hecho. Así que nos vamos a la cocina. Abrimos las dos puertas. Se mete, si os dais cuenta, en este trocito que hemos puesto lacado y demás y tal, para ocultar las puertas. Esta pieza de aquí adelante es crión. Lo demás ya viene en chapa blanca. Viene con estas rejillas entre 32 centímetros, toda mate, súper potencia, porque tiene el mismo motorón que las campanas grandes, pero metido aquí dentro. Por eso tuvimos que colocar aquí esta torre. ¿Qué hay aquí llevado mi amigo? Pues mira, un frigo integrado, con tanto el frigo como el conge, con el mismo pan heladito que el resto de la cocina.